Bueno, bueno, hola, yo soy Rarity, soy Rarity, sí, soy Rarity, y yo y mi amiga Pinkie Pie, ¡Hola, Luis! Por que no es que Chita Perre ha regresado, es un día perfecto, un día muy perfecto, perfecto. Bueno, ahorita con mi amiga Pinkie Pie decir algo. Bueno, ahorita va a venirme a ver la Floreshy. Y Trilich, primero va a Trilich y Floreshy. En ponis. Bueno, sí, hoy es un día muy feliz, bueno, hace desde este sábado ya ha regresado. Eso es lo muy bueno de tocar a Trilich. Bueno, sí, Chita Pau regresó este sábado, o sea, este día. Pero hoy es un día perfecto, pero muy perfecto. ¡Oye, me toca a mí! ¡Oye! ¡Auch! ¡Ah! Pinkie Pie, por favor no, adiós a los invitados. Bueno. ¡Au! ¡Auch! Sí, hoy sonía muy perfecto Porque Chita Pau ¡Volvió! 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 ¡Ay! ¡Este es el balón! Bueno, sí, ha vuelto Y como ven, yo tengo el balón de Twitter Porque se me va a perder mi falta Algo El mundo de YouTube, por favor Siempre Chita Pau será nuestra ídola Y la queremos mucho Y hay una niña Que se cree era fan número uno Pero Yo digo que no Porque Entonces, cuando ella se suscribió a su canal Sí, se suscribió a su canal Bueno Debe ser la número Mil, novecientos, dos mil O tres mil, o nueve mil Yo fui la dos mil Así que Bueno Por favor Ven mis videos Denle like Se estén Y comenten Bye Ayer subí unos videos O se me cayó Y bueno Bye Bye Los quiero Los amo Este se llama Canal de Chisme Bye Hasta el siguiente día Bye Hasta el siguiente día Vamos a ver Chimes ¡Suscríbete al chino!